Llegamos a la escuela y Dilancito venía con bastante hambre, recuerden que se están quedando todo el día en la escuela Entonces pues venía con la tripa que le rugía y me dijo, mami me preparaste algo bien delicioso para comer Y le dije, sí, está bien, y ahorita lo vamos a sorprender porque a él le encanta el pollito con brócoli Y pues él me dijo nada más como que papas, así para rápido, pero pues ahorita le voy a hacer la pechuguita con brócoli y papitas Van a ver qué rico va a quedar, y por aquí yo la estuve sazonando con limón pepper Yo sé que ustedes no hablan speak english, pero pues ni modo, pues me toca traducirles Ay, no, es limón con pimienta, ay no, si les digo, pónganle ahí en el google Ven, por acá ya tengo lo que es cebolla y ajo, partí dos ajos, un pedazo de cebolla y la piqué Después la vas a dorar con un poco de aceite, vamos a comenzar friendo todo esto Y vamos a empezar a agregar el brócoli, también para que se vaya friendo, ya está lavado, desinfectado Y pues ya lo deje escurrir, ahora lo agregamos, le vamos a agregar un poco de sal Le vamos a agregar nor suiza, y esto al comenzar a dorar con la nor suiza, agarra un sabor súper rico Entonces no le vaya a agregar agua señora, no le vaya a agregar agua Porque el brócoli tiene como a guardarse más, a despochinarse con el agua Entonces solamente con el vapor se va a cocer, le deja bien bajito Y aquí como que medio le da vueltecita y lo deja ahí quietecito y se va a cocinar bien sabroso Y por acá ya casi tenemos listo el pollito, nomás lo dejamos que se medio dore muy bien Y también vamos a comenzar a hacer las papitas Y por acá pues sí le estoy agregando bastantito aceite para que se me doren bien bonito Y vamos a empezar a hacer el platillo Y pues vean nada más, así queda el platillo Y pues no piensen que nada más son esas papas porque van a decir todas separadas Nada más ahí bien poquitas Pero hice más, pero creo que con esas va a llenar Y pues vean así quedó, le vamos a agregar ketchup Y ahorita vamos a ver su reacción Aquí se los voy a dejar como reacciona a su plato porque luego se sorprende Ahorita le vamos a hablar y vean